Estamos con Matías Urrutia porque fue el mejor tandilense de los 42 kilómetros del Aventur Marathon de Villa Langostura. ¿Cómo estás Matías? Hola, buenas tardes. Estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme una vez más. Decir el mejor tandilense no es mucho, sino contamos de qué se trata esta carrera que vienen de todo el mundo a correrla. Sí, la verdad que es como el cierre de todas las carreras de aventura. Son 42 kilómetros muy duros con el Cerro Berbedere y el Cerro Vallo de Villa Langostura donde siempre viene algún alemán, algún español, una holandesa en el caso de las damas. Y viene todo el nivel argentino que tiene un nivel muy importante, atleta muy importante de montañas que nos sacan un poquito de ventaja No, porque son 42 kilómetros pero entre las montañas, con subidas, con todo lo que se implica. Sí, tiene 2.000 metros de nivel positivo y en este caso fue un poquito más dura que el año pasado, le cambiaron un poco el recorrido, le agregaron un kilómetro 100 metros más, así que se hizo... hubo mucha nieve, mucha nieve en el... donde se hace medio imposible, bueno, correr es imposible. ¿Cómo se manejan? Porque ahí van con las zapatillas de terreno y nada más. Sí, hay zapatillas especiales, que por ahí vienen con algún taquito especial. ¿Pero las carreras no? Pero, no, no, en estas carreras no, algunos ya largan con esas zapatillas, si estudiás un poquito el terreno. En mi caso yo siempre corro con la misma, pero por algo ya mío, de mis pies y del confort de mi pisada. Ya no puedo probar otras... ¿Te había tocado, digamos, correr en nieve, obviamente, no correr, digamos, pero te había tocado ya tramos así? El año pasado, el año pasado en el mismo lugar, pero no tanta nieve como este año. Este año, aparte... ¿Te enterrabas? Por momento sí, y por otro lado te patinas mucho porque ya como que no es nieve sino hielo. Es la última nieve en realidad. Y también nos tocó lluvia y bueno, y empezó a nevar en la cima, así que... Ah, bueno. Fue una carrera muy dura, pero es... 42 kilómetros, ¿y qué tiempo se hace? Porque no es llano, son esos 42 kilómetros como nos contan. Sí, y en mi caso 4 horas 27 minutos. ¿Sabes qué diría mi tía en este caso con qué necesidad, querido? 4 horas 27 minutos por el medio de las montañas. No, no, tremendo. Ay, Dios mío. ¿Y qué entrenamiento? Bueno, lo hacés durante todo el año, pero en la última semana o el último día, esto de alimentación, hidratación, descanso. Sí, los entrenamientos duros se hacen generalmente, para una carrera de este tipo, se hacen generalmente hasta un mesante. Hasta ahí manejamos la carga bien alta. Y ya después, en las últimas semanas, lo que vos dijiste, se ve más, bueno, entrenamiento más ya de descarga que se llama, porque si no llegas agotado. Y el tacarrá tiene que llegar bien descansado, así que las dos últimas semanas, y la última semana prácticamente se hace un trote regenerativo, de elongación, ver qué vas a llevar para comer, los geles, las gomitas. Claro, eso te iba a preguntar. La otra vez me contaste que vas llevando toda comida fraccionada. Sí, sí, sí. ¿Qué llevaste ahora? Y yo llevo, siempre llevo geles o gomitas, pero no las gomitas de kiosco, sino gomitas. No las moules. Sí, algunos llevan, algunos llevan, pero hoy en día vienen ya con cierto carbohidrato, cafeína, y después, bueno, algún saladito. Un salamín, no. Un salamín, hay carreras que dan salamín también. No, no, pero no es lo que le hace mal al hígado en estas carreras, sobre todo, no hay que hacerlo. Claro, pero, y después la carrera misma también va teniendo puestos de abastecimiento, que ahí podés recargar, ya sea, bueno, bebida isotónica, no vamos a ir a la marca para... No hay problema. Bebida isotónica, cola, bueno, agua, dan un montón de bebidas, y bueno, y también comida, te van dando, porque nosotros por ahí tardamos 4 horas, 27, pero hay gente que tardó 8 horas, hay gente que tardó 12 horas, entonces... Que ni vayan. Sí, a veces yo por ahí como profesor también recomiendo que hay... hay otra distancia, que por ahí es mejor elegir la distancia más corta. Claro. Que no hay que quitarle mérito, porque es peligroso también, porque tardan 13 horas, o 12, o 13, y eso que le cortan el recorrido. O sea, hay que entrenar mucho. Claro, no es para cualquiera tampoco. La voz que están escuchando es la de Matías Urrutia, el mejor tantilense clasificado de los 42, Cat Venture en Villa Langostura. Me están diciendo por Cucaracha, como se dice habitualmente. ¿El día anterior corren 15? El día anterior hay una competencia de 15 kilómetros, pero eso... Es independiente. Vos podés correr los 15 o podés correr los 42, y ahora... ¿Los dos no? Sí, está que se llama el Gran K, y hay gente que corre 15 el día viernes, y 42... Porque lo toman 15 es como una entrada en calor, digamos. Y no es tan... son duros. Claro. Son duros. Más gente de Tandil, conocemos la presencia y el buen desempeño de Matías Sánchez, que también estuvo ahí, 6 horas más o menos hizo... 6 horas ahí, la verdad que... Muy bien, muy bien, impresionante. Cumplió con las expectativas que tenía, y bueno, y yo como profe también. Vos pensabas que no llegaba. Yo pensé que no había que abandonar. Matías, ¿y cuál fue el tramo más complicado? Vos decís ahí, se te hace esa parte, porque ya la conocés y sabés cuál va a ser la parte. Y del 29 al 31, que son cuando faltan 2 kilómetros para coronar la cima. Al final. Y que esto con mucha nieve y con un desnivel importante. Son los 2 kilómetros yo creo que más duros. En realidad son, ya a partir del kilómetro 27 empezaba a subir mucho hasta el 31. Así que esos kilómetros son los... Son bravos. ¿Y el después? ¿Cómo va a ser por después? ¿Hay que viajar? Y no nos podemos... Se hace complicado. Sí, la vuelta se hace... ¿Te podés quedar la semanita ahí en Villar Angostura? Generalmente cuando... Bueno, yo ya el tercer año que llego al grupo, y también, bueno, aprovecho ahora a decir a mis alumnos que ya el tercer año que es el grupo más numeroso de Tandil. Cumelén, ¿cuántos llevan? ¿Cuántos llevan? Esta vuelta es de 12. Ajá, bien. Y el año pasado llevamos 18, que fue el sudamericano, y apuntamos al año que viene a llevar más de 30. Porque es el mundial, así que va a ser una... Es una linda oportunidad porque no se da... Bueno, creo que nunca se dio un mundial, así que... Si bien en Tandil no tenemos montañas, pero el hecho de entrenar en sierras debe también dar una ventaja, así como vos decías que hay competidores internacionales que vienen de países con montañas. Bueno, estaremos en el medio ahí, ¿no? Porque habrá otros que vienen de la llanura. Claro, sí, sí, sí. Por ahí siempre uno se queja de que las sierras son... Pero los que corren solo en Palermo... Claro, eso la tienen peor todavía, porque entrenan en puentes o en escaleras, tengo alumnos de Buenos Aires o de La Plata, o de San Luis también, que no tienen nada, entonces hacen repeticiones y repeticiones. Van a un edificio y suben escaleras. Sí, o por ahí en algún estadio, si lo dejan entrar, hacen toda la parte de escalera o los puentes, en el caso de Buenos Aires, pero es medio... O sea, nosotros tenemos un medio para entrenar muy lindo, pero bueno, no te alcanza igual a sierras comparado con una carrera de esta magnitud. Matías, ¿cuál es la próxima? Y ahora los 60 en enero del Crucio de Tandilia. ¿60? 60 kilómetros que se hacen en dos días, 30 el sábado y 30 el domingo. Mi tía te diría otra vez lo mismo. Otra vez, ¿qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Y después 70 en abril. Y querido al final. 70 kilómetros en abril, del Patagonia Rá. Ah, van cada vez sumando. Bueno, si Claudio y yo no llegamos, ustedes larguen. Arranquen igual, no se preocupen. Sí, porque por ahí no llegamos. Matías, felicitaciones a vos y a toda tu gente, todo tu equipo. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes, a mi grupo que siempre me sigue, me acompaña y me alienta para hacer estas locuras lindas. Y bueno, y gracias a ustedes otra vez por poder transmitirlo. Bueno, y Mati Sánchez, que es el vínculo siempre para poder charlar contigo. La próxima lo haremos nuevamente. El manager Sánchez. El manager Sánchez, exactamente. Gracias, Matías. Bueno, muchas gracias. Matías Urruti, a él, mejor tandilense en el 42K Adventure Marathon de Villa Langostura.